Música Era que una vez en una pequeña ciudad vivía un niño llamado Carlitos que era muy feliz junto a sus padres porque todo niño tiene derecho a un hogar, un techo y una familia. Un día Carlitos se enfermó y los padres decidieron llevarlo a un hospital. Carlitos preguntó Papito, ¿y qué es este lugar? El padre de Carlitos le respondió Hijito, este lugar se llama hospital y es donde están los médicos para que nos den los medicamentos para tu enfermedad y se puede curar pronto. Luego salió una enfermera ¿Quién es Carlitos? Él respondió Soy yo Y ella le dijo Ven, te llevaré donde está el médico para que te pueda examinar El médico lo examinó y le dijo No te preocupes Carlitos, la enfermedad no es grave, pronto estarás bien Cuando salió Carlitos, preguntó a su padre Papito, ¿y qué pasa con otros niños cuando se enferman? Él respondió Hijo, sus padres son responsables de llevarlos a un doctor para que puedan recuperarse pronto porque todos los niños tienen derecho a la salud Cuando salieron del hospital, el padre les dijo Regresaremos a casa Estando allí, su papá le dio la medicina y él al poco tiempo se curó Ya es tiempo que regreses a la escuela, te llevaré He faltado más días a la escuela porque estoy enfermo Hijito, no te preocupes, ya te pondrá sangría por tus estudios porque la educación es un derecho que todos los niños tienen Al comprender que no tenía por qué preocuparse por haber faltado a sus clases Mientras estaba enfermo, Carlitos muy contento se preparó y emprendió feliz el camino a la escuela Al llegar a la escuela, la maestra y sus compañeritos